Un hombre común cuya vocación divina se manifestó desde una edad temprana. Ha sido designado por Dios para difundir el Evangelio de Jesucristo en distintos rincones de República Dominicana y otras naciones. Desde el momento en que abrazó la fe en Jesús, su propósito ha sido proclamar el Evangelio y guiar las almas hacia Cristo. Hoy conmemoramos la vida de un hombre que se ha consagrado por completo al servicio de Cristo y que continúa cada día con la misma pasión y dedicación en difundir el mensaje de Jesús. Su nombre es Juan Carlos Harrigan, un hombre de Dios reconocido por su entrega y devoción al servicio de Dios. Desde su juventud, el pastor Juan Carlos Harrigan sintió el llamado de Dios en su vida y se dedicó por completo a difundir el Evangelio a todos aquellos que lo rodeaban. A lo largo de los años ha recorrido pueblos y ciudades, llevando consigo el mensaje de amor y redención de Jesucristo. Su humildad, carisma y gracia ha tocado el corazón de miles en todo el mundo e inspirando a otros a seguir el camino de fe que él ha recorrido con tanto fervor. En cada predicación, en cada campaña evangelística, en cada palabra del Espíritu Santo a través de él, el pastor Juan Carlos Harrigan demuestra su compromiso inquebrantable con la difusión del Evangelio. Hoy, en el día de su cumpleaños, la Iglesia Centro de Avivamiento Casa de Dios para las Naciones y cientos de pueblos y naciones se reúnen para honrar su labor y agradecer a Dios por haberlo puesto en nuestras vidas como un faro de luz y esperanza. ¡Feliz cumpleaños, pastor Juan Carlos Harrigan! ¡Feliz cumpleaños, pastor Juan Carlos Harrigan! ¡Feliz cumpleaños, pastor Juan Carlos Harrigan!